Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Museo de Arquitectura, donde en este momento se desarrolla una reunión entre el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, y el cuerpo diplomático acreditado en el país. Escuchemos de inmediato. Toda la tarea de diálogo y de entendimiento ha tenido en el centro varios componentes, uno de ellos, estas elecciones que se realizarán el próximo, el venidero domingo. En esta perspectiva organizamos, en esta perspectiva miramos, en esta perspectiva diseñamos estas elecciones. Sabíamos que todo lo que hiciéramos o dejáramos de hacer, todo lo que hiciéramos bien o hiciéramos mal, sumaría o no, contribuiría o no, a consolidar esta ruta, este camino de entendimiento y de diálogo. Por eso, estas elecciones que van a ocurrir el próximo 21, tienen una enorme significación para el país. Son elecciones regionales, son elecciones municipales, pero realmente, por su significación y relevancia, se convierten en unas elecciones de escala nacional, sin duda, un peso político enorme para el curso de nuestros próximos días, de nuestro porvenir. La primera tarea que nosotros asumimos fue que estas elecciones vistas en clave de esa agenda de entendimiento y diálogo pudieran ofrecer, como ha sido en el pasado y en esta oportunidad, haciéndolas crecer, todas las garantías posibles. Ampliar las garantías para los ciudadanos y las ciudadanas, para los electores y las electoras, para los partidos políticos, para las organizaciones con fines políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, desde que comenzamos, comenzamos a tomar un conjunto de medidas orientadas en esta dirección. No fue al azar, no fue fruto de una suerte de realidad que estaba ya establecida, sino fue un conjunto de asuntos que fuimos decidiendo este Consejo por unanimidad. la fuimos decidiendo día a día, planificadamente, para fortalecer la vitalidad de esta elección. Ustedes saben que el sistema, nuestro sistema electoral, tiene en la médula un sistema automatizado de votación, y una de las primeras cosas que hicimos fue abrir el ciclo de auditorías. Históricamente, hay 16 auditorías que se realizan a las distintas etapas, en las distintas etapas del proceso y los distintos componentes. Y también, esas auditorías no las hacen los técnicos del... no las hacen solamente los técnicos del Consejo Nacional Electoral, sino también, y de manera fundamental, la hacen, en calidad de auditores, los técnicos designados y representantes designados por el... por los partidos políticos, todos. ahí en la página web del Consejo Nacional Electoral están las actas de todas las auditorías que se han ido haciendo, donde está la firma, el aval, el cuño de las organizaciones con fines políticos, de todas las tendencias políticas, políticas, de todas, de todas las toldas, alianzas, grupos, diversos, de ideologías diversas, como hay en Venezuela, régimen de partidos, y donde todas las ideologías tienen presencia y organización política. Comenzamos con una auditoría a estas 16, les venía diciendo le sumamos una, que fue la auditoría que inauguró el ciclo de auditoría, que fue la auditoría del sistema automatizado de votación, una auditoría integral. Esa auditoría realizada por 10 académicos tuvo esa novedad, ya no eran los técnicos de los partidos políticos, sino 10 profesionales seleccionados por unanimidad por este consejo, acreditados en grado sumo por sus trayectorias académicas y políticas, hicieron presentes durante 45 días auditando todos los componentes y fases del sistema. Un resultado extraordinario, un informe que pueden ver y conocer en su momento fue divulgado ampliamente. De los 10 académicos provenientes de nuestras mejores universidades, ni uno, ni uno puso en duda o dudó en suscribir un informe que en síntesis decía este sistema electoral, este sistema automatizado electoral reúne todas las condiciones y garantías para que el pueblo de Venezuela confíe en que su voluntad va a estar expresada con nitidez, transparencia, claridad el día de las elecciones. Un dato muy importante, las auditorías luego siguieron, no les voy a hacer la lista, están en nuestra página y seguramente ya los que ya tienen tiempo aquí en Venezuela las habrán conocido. En este momento acabamos de hacer la auditoría número 11, la hicimos allá en los almacenes de una zona popular de Venezuela, Mariches, que es la que llamamos Auditoría del Predespacho, que es una auditoría muy importante. Ahí el domingo dimos una declaración y mostramos algo de lo que se estaba haciendo allí. esa auditoría especial fue parte de las garantías, de la ampliación de las garantías. Luego hicimos una jornada como otra garantía, una jornada especial de registro, ampliamos el registro, ampliamos la duración de la jornada especial de registro para invitar, animar, entusiasmar. Recuerden que en Venezuela el voto no es obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas no tienen obligación constitucional a ir a votar. es un derecho que el Estado garantiza, el Consejo Nacional garantiza, pero no es una obligación. Por lo tanto, siempre es importante estimular, sobre todo a los más jóvenes, a que se incorporen a nuestro padrón electoral, nuestro registro electoral, que también fue auditado de manera especial este año como parte del sistema de garantía. Hicimos un esfuerzo enorme también para incorporar, darle curso, aprobar solicitudes de nuevas organizaciones con fines políticos y habilitar otras que estaban pendientes por ser habilitadas para ampliar de manera importante la participación de los actores políticos en esta jornada del 21 de noviembre. Eso dio como resultado que alrededor de 20 nuevos partidos políticos están hoy en día incorporados entre organizaciones regionales y partidos nacionales. Abrimos el lapso de postulaciones de candidatos y este consejo creó todas las facilidades para que en una elección como esta ya veremos la complejidad de esta elección donde le vamos a elegir 3.082 cargos para que las organizaciones con fines políticos los partidos políticos tuvieran la facilidad para postular su candidato pero no solo para postular su candidato sino luego para ajustar esas postulaciones para hacer las alianzas para reagruparse cosa que terminó apenas hace unos días para eso nosotros ampliamos los tiempos prorrogamos los lapsos que estuvieron establecidos en el registro hasta el máximo que tolera la planificación y la realización de una elección tan compleja donde los tiempos son fundamentales sobre todo cuando hay un sistema automatizado que exige la preparación puntual de los instrumentos y de las máquinas que van a servir para estas elecciones otra otra de esas garantías y perdonen que me detengan esto porque es importante que ustedes que vienen y que son expresan y representan aquí otros países otros estados gobiernos siempre es importante que se conozca bien el enorme esfuerzo que ha hecho este Consejo Nacional Electoral para hacer de estas elecciones unas elecciones extraordinarias por eso me detengo a mencionar esto parte de este esfuerzo también de ampliación de garantías fue invitar de manera muchísimo más amplia más de lo que usualmente se hace en los procesos electorales a la observación la veeduría y el acompañamiento electoral eso no es cualquier no es cualquier asunto hoy en día nosotros tenemos alrededor vamos a tener siguen llegando ustedes lo saben porque muchos de los invitados e invitadas vienen de sus países y están llegando en estos días ayer hoy mañana en total estimamos alrededor de 300 personas incluyendo las cuatro misiones de observación que están desplegadas y se están desplegando cuatro delegaciones de veedurías y dos grupos de expertos que vienen de distintas partes del mundo fue algo que hicimos desde muy temprano cruzar estas invitaciones desde el mismo mes de mayo y hoy tenemos la satisfacción de poder decirle a ustedes al pueblo de Venezuela y al mundo que en Venezuela hoy en día vamos a estar acompañados de personas especialistas técnicos diplomáticos políticos que vienen de 55 países del mundo otras cosas han sido también relevantes y me permito mencionarlas algunas demandas de los actores políticos las hemos reafirmado en esta oportunidad hemos ratificado la prohibición del establecimiento de puntos de colores instalaciones espacios de promoción del voto de las organizaciones con fines políticos en ninguna parte del territorio nacional el día de las elecciones eso es una de las garantías que nosotros confirmamos desde muy temprano lo hemos repetido y hoy queremos reafirmar otros asuntos importantísimos que garantizamos fue la postulación en el amplísimo margen de postulados nosotros tenemos una cifra que dice mucho dice mucho para medir la vitalidad democrática de este país que son alrededor de 70 mil candidatos están postulados hoy en día en Venezuela para estas elecciones por alrededor de 80 partidos políticos entre organizaciones nacionales más de 80 organizaciones con fines políticos entre organizaciones políticas nacionales regionales y organizaciones indígenas en esa complejidad de postulados alrededor de 70 mil como yo les mencionaba para garantizar los principios de nuestra constitución hicimos un gran esfuerzo trabajamos con los partidos políticos reuniones explicaciones presentación de de los propósitos construcción colectiva con las organizaciones políticos con fines políticos hasta que logramos que estas postulaciones cumplieran con el sistema de paridad y alternancia en materia de género nosotros podemos enorgullecernos sobre este asunto finalmente ahí están una cifra del total de estos candidatos 49.44 fueron mujeres 50.56 restantes fueron hombres un resultado relevante otro componente importante de esta elección es la elección indígena que se va a realizar el día 26 en la cual vimos algunos avances todavía la garantía plena de estos derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas de los ciudadanos y las ciudadanas indígenas todavía tenemos tarea pendiente el registro electoral indígena etcétera para que se puedan producir unas elecciones como las queremos una elección directa pero en este nivel hemos avanzado y hemos nuevamente garantizado y así va a ser el día 26 las comunidades y pueblos indígenas tendrán sus representantes en los órganos legislativos regionales y en los consejos municipales esto en materia de garantía el próximo 21 tenemos a 21 millones 159 mil 846 ciudadanos y ciudadanas convocadas y convocados a esta jornada electoral vamos a elegir 23 gobernadores son 24 entidades de la de la república pero son 23 gobernadores pasa la anterior vamos a elegir 335 alcaldes las autoridades municipales vamos a elegir vamos a elegir un total de 253 legisladores y legisladoras regionales y vamos a elegir 2471 concejales y concejalas una cifra que da un total de 3082 personas exigente elección por eso algunos lo han llamado mega elecciones nosotros una gran elección que es un gran desafío bien para ello el consejo nacional electoral tiene dispuesto ya están dispuestos ya todo está listo hoy están llegando a todas las a todos los centros de votación todo el material electoral hace poco me pasaron un reporte y ya debe estar cerca del 90% de la recepción del material electoral para entrar en la fase final de instalación el día viernes y constitución de la mesa el día temprano el día domingo temprano cuando comienza este proceso entonces les decía tenemos 14.262 centros de votación en toda la república tenemos 30.106 mesas electorales máquinas que van a estar dispuestas allí tenemos hay unas cifras unos datos de las instalaciones que están comprometidas de este consejo nacional electoral son varias varias miles de instalaciones instalaciones logísticas que están involucradas que no son del consejo nacional electoral pero son órganos instituciones del estado venezolano en la materia de los servicios como Corpoelec Cantebé Movilnet esta elección para que tengan una idea estuvimos haciendo las estimaciones del personal que está involucrado y la cifra es impresionante tenemos un número bueno hay un personal técnico operativo que está alrededor de poco más de 70 mil personas los efectivos del plan república ayer se hizo un acto de despliegue del plan república la fuerza armada nacional bolivariana los cuerpos de seguridad que apoyan y garantizan la realización y la seguridad de este proceso pero en total si incluimos recuerden que cada mesa en cada mesa está previsto la participación de es la participación ciudadana esto es importante que se sepa los miembros de las mesas los miembros de las juntas municipales y las juntas regionales están integradas por ciudadanos y ciudadanas que son seleccionados vamos a ver son selecciones que automáticamente se hace a partir del registro electoral se hace al azar ¿verdad? y esas personas son designadas para cumplir lo que llamamos nosotros el servicio electoral es una obligación ciudadana de servir para que se realice ¿verdad? la elección llevando no son los partidos políticos los que designan ni los miembros de la mesa a pesar de que los partidos políticos están presentes en las mesas con sus testigos pero los directivos de la mesa son designados ¿verdad? son seleccionados perdón de manera este a través de un sorteo vamos a decirlo así y luego son capacitados ¿verdad? y se incorporan a esta faena son principales y varios suplentes y totalizamos todo esto incluyendo el personal técnico del consejo los miembros de las juntas regionales municipales nosotros tenemos comprometidas a un millón trescientas veintinueve mil personas ¿verdad? que tienen esas tareas bien nosotros estamos listos hemos llegado a este punto de nuestras elecciones en un clima que nos enorgullece de decir un clima político excelente están desplegadas las organizaciones con fines políticos los candidatos por todo el país usando todos los medios a su alcance para promover su oferta electoral con absoluta libertad ahí están basta prender una emisora de radio y escuchar los programas de opinión escuchar las cuñas y la propaganda electoral escuchar a los periodistas basta prender cualquier canal de televisión y escuchar los candidatos y candidatas diversos distintos diversos en orígenes regionales territoriales y también partidistas ofrecer sus proyectos sus planes sus ideas basta verla en las redes sociales cualquiera ver la diversidad de ofertas la libertad con que se expresan las ideas en Venezuela de todo tipo ahí está base fundamental para el desarrollo de una elección libre ahí está eso ha ocurrido durante estos últimos meses se acrecentó en tiempos de la campaña electoral el día de mañana culmina la campaña electoral mañana a las 11 y 59 de la noche cierra y entramos en el periodo del silencio o veda electoral propagandística hasta las elecciones los partidos movilizando a sus militantes libremente planteando sus ofertas participando diría yo que prácticamente la totalidad de los partidos políticos tienen candidatos y candidatas aspirando a los distintos cargos un clima político de tranquilidad de sosiego ustedes viven aquí y lo han podido constatar movilizaciones actos de campaña electoral como ocurre en todas partes reuniones políticas como ocurre en las repúblicas en los lugares donde la democracia es el signo que ordena y estructura la vida un consejo nacional electoral trabajando denodadamente para cumplir sus atribuciones con independencia absoluta con autonomía que le atribuyen que le atribuyen las leyes de la república y la constitución invitados internacionales sistema electoral solvente vigoroso fuerte ahí está pues una oferta electoral hoy se hace pública la oferta definitiva luego del proceso de alianzas y acuerdos que se hacen hasta última hora ahí está la oferta ahora nos toca cumplir la obligación de informar le toca también a los partidos políticos de informar a los electores los cambios de última hora en nuestra página web está allí previsto la mesa está servida todo está listo todo está dispuesto ahora de esta elección queremos transmitirle a ustedes a sus gobiernos a sus países a los pueblos que ustedes aquí representan que en Venezuela existe se reitera la vida en democracia la vida en paz una voluntad inquebrantable una persistencia una decisión de sostener la vida colectiva en paz en armonía y sabemos que son los momentos estelares de una república donde el poder se redistribuye donde la voluntad popular se ejerce a plenitud la soberanía popular se materializa el 21 de noviembre libérrimamente el pueblo de Venezuela una vez más y en medio y en medio de todas las dificultades acechos asedios reiteran su decisión somos libres independientes soberanos y somos capaces de elegir nuestras autoridades de elegir nuestros organismos de poder nuestros organismos de gobierno en paz en armonía en libertad este consejo reitera ese mensaje y convoca a las voluntades también de distintas partes del mundo a través de ustedes a que nos acompañen en esta hermosa tarea de decisión democrática de nuestro pueblo acabamos de escuchar palabras del presidente del CNE Pedro Calzadilla en esta reunión con el cuerpo diplomático donde ha sido presentada la infraestructura tecnológica del domingo 21 de noviembre para estas elecciones donde se van a elegir alcaldes gobernadores consejos legislativos y consejos municipales ha dicho que ya el 90% de las máquinas y el material electoral se encuentran en los centros de votación asimismo que estas elecciones se van a desarrollar en un ambiente político pacífico y calmado es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto